Gracias, señora diputada Rosa Estaras Ferragut. Y en muchos casos estas familias tienen hijos adoptados, en países muchos no hay problemas, pero en otros sí hay problemas porque para que haya un reconocimiento entre el adoptado y el adoptante se necesita establecer en algunos países un procedimiento judicial adicional. Eso genera inestabilidad en las familias y eso va contra todos los derechos del niño y contra la propia convención de la Haya. Por lo tanto, lo que se pide aquí, yo creo que con mucho acierto, y nuestro ponente, el señor Tadeo Fiesca, ha sido un gran empuje para que esto pueda ver la luz, un marco jurídico claro, que dé seguridad jurídica, que genere a las familias de los niños una familia estable. Y para eso se proponen unas normas mínimas en adopción, se propone mayor cooperación, se propone también que se respete la convención de la Haya, porque todos la han firmado, pero luego la ejecución tiene problemas. Y por último, que sea automático este reconocimiento transformatilizo de las adopciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.